California California El 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 ya quedo más dormido viste México voy a dar mi suerte no dejar relajado déjame bajar los pinches de calzones mira aquí está los pinches de nalgas que te querías cabrón hey México tú eres maloso lejos aquí no más las bechanes aquí no más mira está chucky está chucky ahí está chucky hay una pinche más ya estamos en las pinches últimas aquí estamos en las pinches yo tengo diabetes tipo 2 estoy tratando de manejar con A1C luego aprendí que tipo 2 diabetes me pone más riesgo a un riesgo de estrope un riesgo de estrope un riesgo de estrope